Escucha a mi niña, no le tengas miedo a la oscuridad Que nunca demasiado tarde, hay que perder para ganar Tú sigues caminando, no cambies y amando Aprende los errores, ya no hay monstruos en tu cuarto Lo que hoy duele, se irá mañana Y aunque hoy llueve, sé que el sol volverá a mi casa Lo que viene es como un soplo de aire en mi ventana Poquito a poquito, voy sanando el alma Escucha a mi niña, a veces es bueno llorar Tú debes construir tu suerte, y no hay nada mejor que saber perdonar Yo sé que tú tienes un corazón valiente Nunca te olvides de quién eres, ni de tu ente Espero que algún día entiendas lo que hoy te duele Cada golpe que te da la vida te hace más fuerte Tu familia y amigos contigo estarán por siempre Agarra mi mano y nunca me suerte Lo que hoy duele, se irá mañana Y aunque hoy llueve, sé que el sol volverá a mi casa Lo que viene es como un soplo de aire en mi ventana Poquito a poquito, voy sanando el alma Lo que hoy duele, se irá mañana Y aunque hoy llueve, sé que el sol volverá a mi casa Lo que viene es como un soplo de aire en mi ventana Poquito a poquito, voy sanando el alma No, 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 no Gracias.